¿Cuál es la experiencia como está en el departamento? Pues principalmente porque experiencia como está en el departamento no, pero sí he estado haciendo funciones de visual en el trabajo donde estaba anteriormente y siempre he tenido la inquietud de tener una formación específica al respecto. Entonces ya conocí esta academia y me apunté para tener esa formación específica y poder desarrollar un poco más mis habilidades. Pues principalmente elegí Master D porque la metodología que tiene es muy abierta, te da posibilidad de organizarte tú mismo como tú quieres con tus tiempos y básicamente pues también puedes compaginar otras actividades con los estudios, trabajo... Entonces la metodología que tiene, la libertad que te da a la hora de tú organizarte pues es muy buena porque te puedes organizar a nivel general en todo, tanto en lo que es el estudio y la formación pues como otras actividades que tengas tú aparte. Pues la verdad que ha sido genial, tanto los orientadores del centro, los profesores están siempre pendientes de ti, te apoyan, te aconsejan, te resuelven dudas en un tiempo súper corto y sobre todo el tema de las entrenadoras para mí ha sido, vamos, creo que es esencial porque son más o menos la que tienes como una comunicación directa con ellas un poquito más quizá que con los profesores, entonces quizá te apoyan más, están más pendientes de ti, te van organizando todo y sobre todo te marcan un objetivo, desde el principio que empieza la formación te marcan un objetivo y eso ya es totalmente motivador para llegar al final de todo. Pues la metodología, aparte de lo abierta que es, sí que te da la posibilidad de tú organizarte a ti mismo, el campus es súper importante porque es una guía básica que te guía a todo el proceso de formación y aparte de los talleres, de las actividades que dan en el centro, pero sobre todo lo que es el tema del campus, te guía totalmente en la formación, te ayuda a no desviarte y te ayuda a tu organización. Yo creo que sí, que al final del proceso de formación es importante porque ahí tú te vas a ver en las habilidades, pues nunca mejor dicho, puestas en práctica. Entonces, aunque yo tengo un poquito de experiencia ya en el anterior trabajo que tenía, no he estado en el departamento de visual, por ejemplo, de una empresa o de escaparatismo y en este caso las prácticas que se encargó mi entrenadora de conseguírmelas, pues te meten directamente en ese departamento. Ahí vas a ver tu evolución, proyectar tus habilidades y creo que es un comienzo ideal para luego, en el futuro laboral que tengas, decir que has estado unos meses de prácticas en una empresa haciendo lo que te has formado. Pues principalmente intentar llegar a tener un trabajo estable y fijo en el departamento de visual y escaparatismo de una empresa. Entonces, es muy bueno el tema de las prácticas porque también tienes la posibilidad incluso de quedarte en la empresa donde estás haciendo las prácticas. Entonces, cuanto más tiempo mejor, te conocen más, ven qué capacidades tienes. Entonces, yo creo que hay más posibilidad de que te quedes en esa misma empresa. Si no puedes hacer una búsqueda activa de empleo en ese sentido y con el objetivo de ir a ese departamento. Pues principalmente estar motivado por el trabajo que vas a realizar. Te tiene que gustar, tienes que sentir pasión por el mundo del comercio, por el mundo del producto, tener capacidad de análisis tanto del producto como del cliente, ser muy creativo. Y también muy importante, yo creo, es que en este mundo los proyectos se empiezan y se acaban muy rápido y comienzas uno nuevo. Entonces, tener energía y habilidad para poder hacer esos proyectos tan rápidamente. Que estén motivados a realizar su trabajo, que tengan claro el objetivo que tienen y formarse para ello. Es muy importante tener una formación específica, pues para luego desarrollar bien las habilidades que tú consideras que tienes. Sin ningún tipo de duda. Tanto por el personal, como los talleres que realizan, la organización del campus virtual, el apoyo que te dan. La formación que es muy específica y creo que es como una especie de formación profesional realmente. Entonces está muy específico a las necesidades que tiene el alumno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!